Hola chicos este video es solamente para decirles que los pelotocinos han sido removidos de Roblox. A partir de hoy no será necesario colocar tu género por lo que no se te asignará un pelotocino de skin predeterminada. Nunca olvidaré a este avatar, tengo muchos recuerdos con una skin de pelotocino. Así que este video les damos gracias por todo a los pelotocino. Gracias y hasta pronto. Gracias.